La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado la incorporación del mediocentro ofensivo zurdo Andy Escudero, que llega procedente del Nastic de Tarragona, rival del equipo blanco en las semifinales del play-off de ascenso a segunda división el pasado mes de junio, y que se convierte en el cuarto fichaje del conjunto ceutí para la próxima temporada. Después de cuajar una gran campaña con el equipo grana con el que finalizaba contrato, el Ceuta ha conseguido hacerse con sus servicios pese a ser pretendido por otros equipos de la categoría, como el recién ascendido Hércules de Alicante. Con el Nastic ha disputado en las dos últimas temporadas 63 partidos, anotando 4 goles y repartiendo 7 asistencias. En el curso más reciente participó en 41 partidos, marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Andy Escudero es natural de Alicante y este 10 de julio va a cumplir 25 años. Llegó al Nastic tras completar una gran temporada en el Alcoyano, donde disputó 36 partidos y consiguió 8 asistencias y 2 goles. El nuevo jugador del Ceuta se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y también ha defendido los colores de equipos como el Intercity de Alicante, el Real Murcia o la Unión Deportiva Sanse. El Ceuta ha destacado que es un futbolista que puede jugar en cualquier demarcación ofensiva del centro del campo, por ambas bandas o de media punta. Se trata de un jugador muy polivalente, posee un excelente golpeo con la zurda, balón parado y en disparo a media distancia, así como una gran definición. El Ceuta asegura que el ya jugador caballa aportará al esquema de José Juan Romero talento, mucho juego ofensivo y calidad en el último pase.